noticias dar si si mauricio me la puede ponchar por ahí porque ha quedado estupefacto de lo que está ocurriendo alrededor de esta nación vamos a ver si mauricio es palabra de domingo para lunes estupefacto vamos a ver mira hoy no hay musiquita ni nada mira lo que mira esta noticia que acabo de encontrar la música detención podemos y que estás y atención a esa misma esa misma mira miren esta noticia como dice nueva ley de washington aparta a los hijos que desean hacer la transición de género de sus padres como eso pero de verdad de verdad de comer comer eso floridiano como eso esto es una ley que acaban de aprobar en el estado de washington que permite que los hijos que se quieran hacer un cambio de género niños no adultos niños que se quieran hacer un cambio una transición de género puedan irse y ocultarse de los padres eso lo que quiere decir es que el estado está apoyando a ocultar los hijos de sus padres ejemplo me quiero cambiar el género mis padres no están de acuerdo me voy por un refugio y el refugio ahora la ley lo colo lo lo cobija en ocultar la información presencial de su hijo a los padres esto esto yo no lo puedo yo no puedo pero una pregunta una pregunta o sea vamos a poner un niño que se quiera hacer un cambio de género y que el niño no puede ir al hospital y decir mira córtame córtame el 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 birimbau no 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 el nene le dice al papá oye papi yo quiero cambiarme ahora me siento nena y me voy a cambiar el me quiero cambiar un niño y el papá dice no que tú te vas a hacer que no no que está esa sangana de si es tuya no no te quedas en casa y el nene va y se escapa se va a un centro y el centro lo oculta y el centro y el centro se haga lo que quiere hacerse y el centro le puede cortar aquí añadir allá y todo eso le oculta información a los padres de que el nene está aquí o sea que el nene se va y los padres no saben el parámetro de sus hijos lo que quiere decir que es un refugio es un refugio para para jóvenes o hijos o whatever que se va de la casa cualquiera y quedarte ahí ok están huyendo pero no es que ellos no es que exacto por berrinche pero no es que ellos le van a hacer la cirugía ni nada de esto no 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 eso eso sería una barrabasada eso es bueno pero hay leyes que están aprobando eso vamos a vamos a leer la noticia para que la gente entienda de qué exactamente es esta ley que la ley es si no me equivoco es la sb 5599 que fue aprobada prácticamente la semana pasada vamos a leer por aquí el estado de washington aprobó una nueva ley la semana pasada que permite a los albergues que oculten niños de sus padres en caso de que los niños quieran pasar por una transición de género el gobernador del estado demócrata eso es importante decirlo demócrata porque está un estado demócrata de los tuyos de los tuyos de los liberales extremistas tranquilo tranquilo que voy para el batazo ya mismo fallaron yo estaba bien estaba tranquilo el público lo está pidiendo voy para el batazo dale dale ok ya mismo ya mismo vamos 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 a terminar esta noticia porque es verdad que yo me he quedado ya no me ha dado ray cambió el semblante ya esperate un momento floriano esperate un momento floriano tú lo que me estás diciendo a mí es que el niño coge de momento ay me voy de casa ay yo no lo quiero se va un reto explícalo antes yo soy tu padre yo soy tu padre ajá entonces yo voy a donde ti papi me quiero tumbar el pirurino y que que tú quieres hacer que el que el que mira usted deja deja esas estupeces estar viendo televisión y vayas al cuarto a dormir y hacer las tareas que eso es lo que usted tiene que hacer sabes que yo me voy de esta casa ah si voy de esta casa para donde que tú vas para donde que tú vas yo me voy me voy para un refugio para un refugio que tienen internet tienen cable tv y en hoteles ya ahí el niño se va para el refugio y en el refugio el niño dice me quiero cambiar de sexo y se supone que los del refugio le den todos los servicios aunque los padres no lo sepan eso es lo que tú estás diciendo si ahora mismo como si en ese cuento yo como padre voy al cuarto y no ve al nene y yo donde estará el nene llamo a la policía no le encuentro y dice oye déjame checar en estos sitios llamo a los amigos no le encuentro y dice bueno déjame ver en este refugio que el nene ya está en el refugio en ese y yo voy mira por casualidad que hay un nene así rubito bajito medio llenito que se llama Ray Cruz y y los dueños se entran a hacer oye no no está aquí oye mira te dijo gordo sin sin no no porque está haciendo la narrativa llenita palabra feira te dijo gordo oye pero no le metas leña al fuego a Jaiper que yo no dije eso eso lo estás diciendo tú eso son palabras reprimidas yo lo oí yo lo oí yo que lo defiendo oye este Jaiper yo que lo defiendo ahora Jaiper te voy a pedir un favor dale el batazo al floridiano espérate antes que dé el batazo antes que dé el batazo porque yo sé que tú estás ready tú estás ready pero déjame terminar de leer esta noticia porque hay otros detalles más más te digo te digo dice el gobernador del estado demócrata Jai que no es Jai Fonseca es Jai Inclis no porque conociendo a Jai Jai se iría al refugio como este mundo está breve bueno este día le sería el niño que va al refugio vamos a poner vamos a poner ese caso se firmó se firmó la ley SB 5599 el proyecto de ley que concede esencialmente a los centros de acogida el derecho de no notificar a los padres de los menores cuando estos huyen del hogar de donde se encuentran todos los niños incluidos nuestros jóvenes trans merecen estar esto lo afirma el gobernador los niños trans donde están incluidos nuestros jóvenes trans merecen estar seguros en casa en un mundo perfecto sería así pero por desgracia no es la realidad declaró la semana pasada en un comunicado de prensa el senador demócrata marco lian principal promotor de stalin le está apoyando demócrata de la ley dice esta dice esta legislación afirma nuestro compromiso de garantizar que los niños tengan un lugar seguro y estable donde puedan acudir si no son bienvenidos en casa ahí bendito o sea que si no son bienvenidos pueden irse a este lugar y entonces allí los van a operar eso no es lo que dice ahí eso no es lo que dice ahí no 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 escúchale escúchale va por ahí va por ahí primeramente primeramente tú no me mientas que este es el segmento del floridiano primeramente floridiano ¿dónde fue que tú sacaste esta noticia? esta noticia me imagino que es del Washington Post no no de hecho esta letra esta letra está aprobada ya ¿de qué? ¿de qué? de Die Post Time Die Post Time ok es un portal que es un portal de noticias neutral neutral ¿verdad? ¿verdad? ¿cómo fue Ray Cruz? ¿cómo fue? no 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 me acordé de un chiste me acordé de un chiste del perico del perico de el plomero mira si da la casualidad que el Epoch Times que porque fíjense si se dan cuenta dice claramente ¿no? porque el gobernador ¿só qué dijo? ¿verdad? demócrata ah sí pero ellos en la parte demócrata sin embargo el proletario dice que es un portal neutral que todos sabemos que es republicano y se jactan de que son conservadores manipulan la noticia al gusto de ellos no no están manipulando la noticia la noticia es un proyecto de ley promovido por los demócratas y aprobado por los demócratas neutral como la por un estado demócrata neutral como la capitana así pero fíjate da la casualidad que tú estás diciendo no porque pero sin embargo sin embargo te estás lo último necesitaban un refugio porque no eran bienvenidos en la casa o sea tú me quieres decir y sabemos tú sabes tú me quieres decir a mí que estos niños que en realidad no son bien porque lo acabas de decir ahora mismo textualmente no son bienvenidos en la casa tú pretendes que lo dejen tirado en la calle no 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 lo que pasa es que ese es el argumento ese es el argumento que da este marco para promover esa ley pero la ley lo que dice es que si un niño se quiere cambiar de género en su casa y los padres no están de acuerdo los niños se pueden ir a un refugio el refugio los va a ocultar de sus padres para que los nenes hagan lo que le dé la gana y el estado se va a hacer cargo de ello eso no dice nada de lo que le dé la gana eso no dice nada de lo que le dé la gana vamos a poner la noticia vamos a poner el artículo por la otra vez por la otra vez dice mientras que los partidarios del proyecto insisten en que el proyecto proveerá a los jóvenes vulnerables especialmente a los que buscan atención de afirmación de género los críticos argumentan que el proyecto de ley básicamente aparta a los padres de las decisiones sanitarias y de salud mental de sus hijos en otras palabras yo lo que estoy entendiendo es que una vez el niño se vaya al refugio ya prácticamente el niño el refugio o el gobierno lo declara mayor de edad y lo declara él que él puede hacer lo que le dé la gana sin pedirle permiso a los padres eso yo entendí y ocultárselo siendo menor si el papá va a buscarlo al centro el centro los oculta ya si el nene no quiere ir para casa el estado protege a ese menor que quiere hacerse un cambio de género porque los papás no lo dejan entonces eso incluye en un abuso lo constituye como una ley de abuso a menores porque el hecho de que el papá no deje a que su hijo se haga un cambio de género una pregunta definenme algo verdad porque yo no entiendo algo que es un cambio de género el cambio de género en esta ley lo que quiere decir es un niño masculino que quiere hacer la transición a niña y viceversa una nena que quiere hacerse un cambio de género a niño si pero una pregunta vamos a poner una pregunta un niño que de momento se sienta cómodo vistiéndose de otra forma de nena por ejemplo de nena verdad eso se considera cambio de género no es un cambio de género pero tiene una conducta a está bien pero es que un cambio de género biológico es la transición o sea un cambio de género es cuando use pastillas hormonas esas cosas si ya ya empieza una transición a el hecho de que un nene se grabe estilo de nena eso no es eso para para mí no es una transición física es cuestión de que tiene su estilo yo no sé verdad si se le debe quitar ese poder a los padres ahora por otra parte un padre que vote un niño de su casa a ese sí lo debe meter preso claro pero la ley no dice eso la ley dice que si el nene decide porque el nene quiere hacer lo que él quiera como menos lo que le da la gana y los padres no están de acuerdo el nene se va de la casa y se puede ocultar en un refugio y el refugio lo va a ocultar de sus padres si el nene es adulto de 18 años que se delan y que quédense lo que haga según este portal neutral que nos estás explicando nosotros no te deje por el portal por la ley por la ley ok porque mejor no buscamos la ley a ver exactamente como dice tú me entiendes sería una barra basada de la manera que yo sé que no floridiano de la manera que lo está explicando este portal este neutro y yo me acuerdo que Luisito Vigoró adiós adiós floridiano mira déjalo 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 yo me acuerdo que Luisito Vigoró tenía un refugio en Isla Verde cuando no nos querían en casa la esposa el de los mantecados cuando no nos querían la esposa en casa nos íbamos al refugio Luis Vigoró oye estaba chévere porque estaba full sobre todo la barra la barra estaba full sí sí pero nada vamos vamos a seguir vamos a seguir con esto la pregunta que te hago entonces en este sentido ellos la ley le da prácticamente convierte en tutor del menor al refugio y el refugio como tutor del menor puede someter al menor a lo que el menor se quiera someter exacto ay bien fuerte sería una barra basada si lo hacen de esa manera tú me dices que ellos van a dar acelerando la agenda walk no es acelerando la agenda walk vamos a poner que se escapó de la casa y está en el refugio ok que es lo primero que te van a dar a un menor de esa índole en un refugio comida techo una evaluación una evaluación una evaluación siempre pensando en comida hay que hacer una evaluación psiquiátrica eso no es a los fondillos es reja así que la gente le va a hacer las cosas y no llegó aquí buscan el bisturí guau vamos señores eso no es así galletitas no 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 porque mira están haciendo cirugía están haciendo cirugía aquí en la Florida tan irresponsable por eso dije que este portal hay que analizar bien la ley porque tampoco este portal un niño que llegue allá a sí mismito que puede tomar las decisiones que le dé la gana tiene que tener una mayoría de edad tú entiendes que la noticia que trajo el floridiano en el floridiano floridiano fue responsable en traer la noticia en el floridiano el portal el portal están buscando buscando la tangente la noticia es clara la ley es clara la firmó un estado demócrata allá en Washington diciendo que le va a dar cobija la ley esencial lo que dice es que si el nene no está de acuerdo con las directrices de su casa de su padre siendo menor y el nene se escapa porque quiero cambiarme porque quiero cambiarme firulín el estado me va a proteger de mis papás o cuando mis papás me vayan a buscar por eso yo dije busquenme la ley que supuestamente se firmó para analizar la no aquí está aquí está la SB 5599 cuando fue aprobada esa ley está dudando del floridiano jamás jamás yo lo que quiero cuando fue aprobada se vaya confundida no 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 está confundida es que eso es lo que dice la ley ahora protegiendo entonces ahora abuso eso se declara como un abuso de penal usted sabe que hay leyes que están en contra de mira 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 lo que es un comentario este inteligente mira mira vean esto señores señores ay señores se fue el comentario que la gente ray 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 borró el comentario no mire dice el pastor jesús juega pizarro yo creo que el interés es darle protección a ese joven que es maltratado en su casa por decirle a sus padres que quiere cambiar de orientación tú ves eso tiene eso tiene eso tiene más eso tiene más lógica pero que pero que hay maltrato eso es como si yo estuviera en casa teniendo 10 años le digo papi ¿sabes qué? me quiero cambiar y mi papá me va a decir que tú te quieres hacer que mira vete para el cuarto y yo estoy en desacuerdo con eso yo estoy en desacuerdo porque yo quiero hacer lo que me dé la gana viviendo en mi casa en casa de mis padres siendo menor porque tengo una idea cualquier idea que sea y me escapo me voy a un refugio y mis papás me van a buscar porque soy un menor de edad y dice donde está el nene mío que no lo ve en el cuarto voy a refugio que sé que está allí y el refugio le dice no, él no está aquí no puedes entrar no se encuentra él no está aquí y me está el refugio me está ocultando de mi papá para yo hacer lo que yo quiera y si el papá y si el papá quiere buscarlo por formas legales le van a decir que es un maltratador de menores yo, yo había que probar eso sí, yo escucho pero eso es lo que dice la ley la ley lo que quiere hacer es acobijar a niños que se escapen de sus casas porque quieren hacerse un cambio de una transición de género que sus papás no están de acuerdo cuidado floridiano que ahí va Ray Cruz por el campo yo te digo una cosa a mí a mí me a mí me sorprende eso porque entonces tú lo que estás diciendo es que el papá de momento el niño se fue al refugio y entonces pero ¿por qué se va al refugio primero? esa es la trama y entonces cuando llega al refugio de momento oye que le dicen esto es una noticia seria dice no me conoce yo soy Simón el que me ocultaron en el centro el gran marón allí en el centro a todo fuerte la tienen un speaker en el centro entonces él llega al refugio el papá sin avisar ¿verdad? sí porque ya todo el mundo sabe que mira tu hijo está allí en el refugio voy a buscar él llega al refugio sin avisar qué error una mujer le habló al pasar le dijo hola ¿qué tal papá? ¿cómo te va? no me conoce yo soy Simón Simón tu hijo yo soy Simón pero ese fue un mangasón que se escapó los otros días de casa ya se fue de ir o sea ese fue un mangasón Rosari Rosari Crepo dice que yo tengo cero Rosari no es que tenga cero es que tú puedes tú escuchas un lado está el lado A está el lado B y está la verdad o sea la parte neutral en realidad no la verdad perdón la parte neutral en realidad porque sabemos vuelvo y repito que por más que el que el Florida diga que esto es un portal neutral es un portal extremadamente recalcitantemente republicano lo sabemos lo sabemos lo sabemos para llamar a un republicano conservador individuos como ustedes recalcitantes hay odio hay odio en su corazón que le gusta manipular fíjate no están diciendo ni heredas hay 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 un niño de 5 10 años un niño de 5 10 años nada más por ese comentario por ese comentario nada más si tú vuelves a correr por la silla 5 yo te voy a lanzar a Carlos y Disarri hasta yo yo pongo dinero también que fuerte señores por favor por favor lean las leyes como son se te fue la guagua completamente con eso no hay que no sean extremistas pues señores digo no estoy de acuerdo que nadie se cambie el sexo pero independientemente menos mal que las high schoolers de 3 años porque hay 2 años más en la high schoolers 2 años más en la high schoolers y salía como Simón como mira ¿dónde está Simón? no ese es mi hermano gemelo bueno vamos vamos a una pausa vamos a una pausa y regresamos porque aquí esta gente no 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 colabora no colabora venimos venimos enseguidita que fuerte que fuerte señores y señores y siempre no colabora Gracias por ver el video.